bienvenido a lo que nadie te dice aquí hablaremos de todos los consejos secretos dudas y anécdotas en la vida de un arquitecto durante estas siete semanas estaremos compartiendo lo esencial que tienes que saber para sobrevivir a la carrera de arquitectura porque a nosotras nos hubiera gustado que alguien nos lo dijera en el capítulo de hoy te daremos los secretos mejor guardados para que puedas representar estamos seguras que si aplicas estos conceptos tu representación mejorará primero es importante que sepas que existen dos tipos de representación la técnica y la gráfica empecemos primero por una representación técnica en la cual pues es toda aquella que nos va a poder ayudar a transmitir todas estas ideas que tenemos los planes de diseño que queremos representar a través de pues todas estas líneas y dibujos que son esenciales en el proyecto de diseño y la construcción es importante que sepas que toda línea representa algo no pongas cosas por ponerlas todos los tipos de línea y sus calidades van a decir todo sobre tu proyecto como arquitectos tenemos que aprender un lenguaje nuevo y todo esto se basa en líneas cada línea expresa algo diferente y de verdad se los digo cuando estábamos en primeros dos semestres no recuerdo muy bien nos pudieron hacer un baño y una cocina pero yo recuerdo que no había dado tiempo de creo que fue la primera vez que dije ay no va a pasar nada si no entrego remarcado mi bueno sea con calidades mi proyecto era una oscuro que yo pensé que nada más lo iban a revisar y así creo que era una pre entrega o algo así y entonces entregué las creo que eran cortes cortes y plantas los entregué pero en una me faltaba poner las calidades de línea estaba en lápiz pero no le había puesto calidades de línea y pues que me quedo sin proyecto hermanos o sea literal me dijeron gracias por participar en ese edad ni si lo entregó completo había visto a Aislin que ni siquiera había dormido y todo desvelado y que le dicen no aquí ya no entrega y literal me pusieron sin derecho o sea me pusieron cero aunque llevara todo eso y creo que de esa mesa había dos personas que habían podido como seguir con el proyecto que era Vanny y otra niña que no recuerdo quién era pero de ahí todos los demás dijeron gracias por participar y pues adiós entonces es súper importante que pongan sus calidades de línea yo sé que al principio cuando estamos en los primeros semestres puede ser como de que es súper ayuyo y pues drástico en algún punto pero la verdad es que si no tenemos claro eso desde el principio va a costar muchísimo después entiendan tus cosas y aunque tú tengas un entendimiento pues un poquito más detallado y cortes por fachada o de axonométricos o x y x cosa se va a entender muy poco entonces es muy importante que refuercen todos los tipos de línea todo esto lo vamos a ver más a profundidad en nuestro curso pero pues aquí les estamos dando como que algunos tips para que ustedes puedan checar bien todo esto y tener una mejor representación segundo consejo que yo creo que les daríamos es moderen sus cotas por favor de verdad modérenlas nosotras de verdad o sea sabemos que han puesto cotas nada más porque si nada más para que el plano se vea lleno pero pues en la vida real cada cota pues va a ayudar a que tu dibujo pues entienda que este que se pueda construir y pues por eso hay que ponerlas en lugares estratégicos no nada más ponerlas por poner entonces aquí por ejemplo a mí me pasa que yo antes cuando trabajaba en un despacho pues aquí lo primero que pues primero me ponían a hacer era de que ya pues este acomoda las cotas y todo no era como que lo más sencillo según este proyecto era este un proyecto que se iba a entregar a un guerrero y pues con esto iban a construir todos los muebles y todo entonces de ahí pues teníamos que poner literal cotas de por ejemplo cuánto cuánto medía el ptr el perfil de acero todo o sea literal tenía que venir como el grosor y qué medida iba a ir entonces es muy importante que se especificen las medidas correctas porque todos estos planos se les van a entregar justamente a las personas que pues los vayan a hacer los herreros constructores todos y pues obviamente pues el proyecto tiene que entenderse tiene que leerse de manera correcta para que pues esto se pueda construir de una manera pues más fácil el tercero va a ser no mezclen sus escalas por favor yo sé que cuando estamos empezando muchas veces ahí ya vamos a las prisas ya fue de buen cubro les ponemos las escalas humanas o la vegetación y ya con eso nos vamos pero muchas veces no le calculamos bien y esto va a hacer que se vea más feo nuestro trabajo todo nuestro esfuerzo que hicimos en los muros en las plantas si nosotros no tenemos una buena representación gráfica en todo lo demás que es la ambientación y esto es y esto tiene que ver con que nada más lo pongan a escala o sea es decir si tú estás ocupando una escala 1 a 100 pues mides más o menos cuánto mide la copa de un árbol no sé entonces no sé que le digan 15 no y entonces solo vas a poner 1 a 100 también para que tenga congruencia lo que estás haciendo y todo esto van a ver que les va a dar una mejor representación gráfica y su dibujo se va a entender muchísimo mejor porque muchas veces hay veces que me ponen una escala enorme que ya casi casi está el techo y pues eso parece que el espacio es muy pequeño y en realidad lo único que está mal pues es la escala pero échale mucho ojo a sus escalas a los muebles también porque con los muebles es bien difícil porque si no los pones a escala correcta pues tu espacio puede ser enorme o muy chillito puede ayudar también mucho es pues que dimensionen bien sus espacios o sea que literal o sea vayan y midan un escritorio una silla lo que se encuentren pero para que sepan ustedes igual cuánto miden las cosas y pues cuánto espacio ocupan para que a la hora de enseñar pues ustedes igual puedan diseñar un espacio pues que sea cómodo y que sea pues habitable me acuerdo mucho que igual creo que fue en el primer semestre o segundo que teníamos que era dibujo dibujo recto algo así ajá sí algo así teníamos el punto es que el profesor pues nos puso literal a sacar medidas de un escritorio de un closet, de una cama, las alturas, los anchos y todo entonces con esto como que o sea de ahí jamás se me volvió a olvidar por ejemplo cuánto mide pues ya sea el escritorio o lo que sea entonces justamente por hacer como que todos estos croquis recuerdo que nos tardamos de un buen pero pues ahí andábamos haciendo los croquis de todas las cosas y sacando pues las medidas entonces con eso pues o sea se me quedó muy grabado y ahora pues si ya cuando diseño pues ya es más fácil como ah pues este el closet mide tanto entonces necesito tanto de espacio y entonces pues o sea como que se les hace más fácil y ya no tienen que andar buscando por ejemplo las medidas en eso también si ustedes son súper olvidadizos como yo les recomiendo uno un librito que se llama medidas de una casa y ahí vienen todas las medidas como básicas de una casa porque a mí me pasa de que no sé por qué pero para la fecha como que se me olvida una medida u otra ¿sabes? o sea yo sé que se me debería quedar pero no sé a veces Google entonces la vuelvo a buscar y la vuelvo a buscar y si son así de intensos como yo pues está fácil ese librito está bastante bueno y bueno eso en cuanto a representación técnica si nos vamos a representación gráfica va a ser toda aquella que nos ayude a entender y apreciar el proyecto final por medio de láminas, renders y maquetas y para este yo creo que les podemos recomendar que busquen plantillas y referencias de láminas muchas veces pues cuando vamos empezando pues no se nos ocurre cómo acomodar las láminas o cómo podemos diseñarlas entonces no se preocupen por esto todavía pues existen como que esos lugares donde puedes buscar ejemplos por ejemplo pues está Canva también está Pinterest que a nosotros nos ayudó muchísimo ArchDaily también es una página muy buena donde te aparece mucha información sobre proyectos y láminas también está en eHealth en Instagram también pueden encontrar muchas ideas y en eSuite y si ustedes ponen muchísima atención todos estos programas que les acaba de decir Dani si ves una referencia de lámina en cualquiera de ellas vas a ver que todos ocupan una paleta de colores y esto te va a ayudar muchísimo a representar muchísimo mejor y uniformemente todo tu proyecto y la paleta de colores no solamente es con las láminas una vez que ya eliges la representación del proyecto ya sabes que vas a hacer render si estás en esa época de render si vas a hacer croquis incluso la maqueta si tú ocupas una paleta de colores por ejemplo monocromática que tú elijas no sé negro y blanco puedes ocupar hasta los renders en blanco y negro o les bajas la saturación y también la maqueta que la puedas hacer toda negra hay algunos elementos blancos incluso la lámina por decir algo súper básico que es blanco y negro pero si tú ya le metes colores pues ahí puedas igual ocupar algún elemento en el render que sea de ese mismo color que destaque igual en tu lámina etcétera etcétera entonces elegir una paleta de colores va a ayudar muchísimo a que tu proyecto se vea homogéneo y en cuanto a maquetas no le pongan por favor colores verdes o cosas extrañas si están estudiando arquitectura váyanse muchísimo a lo simple en arquitectura de interiores yo tengo entendido que sí se meten muchísimo a los detalles pero pues porque ellos van más allá de cada espacio entonces en cuanto a arquitectura normal si nada más estás viendo espacios por favor todo simple monocromático lo más posible porque si no se puede llegar a cargar mucho y también se puede ver como que muy raro no sé cómo se les puede explicar pero se ve un poco raro entonces quédense en el lado de los monocromáticos pocos colores o colores muy básicos ocupamos mucho los cafés los negros los blancos grises también y si ya se quieren poner más creativos pueden poner algún color de acento en este caso puede ser amarillo rojo cualquier color que ustedes un azul un verde también podría quedar entonces ocupen su paleta de colores por favor de las amigas yo recuerdo que iba a ser una como tipo muy diseño gráfico o sea a mí me gustaba muchísimo bueno sí recuerdo que la primera la primera que hice la había hecho con descargables como de creo que era pixar no cuál es ese que tenemos Dani para las gráficas pictocharn sí ah no me acuerdo no me acuerdo si me acuerdo se lo digo pero hay una una página en internet que te deja descargar varios varias cosas gráficas en vectores que ocupas para illustrator y yo me la puse a hacer con estos con estos recursos y pues estaba como muy de diseño gráfico o sea tú era como muy animado y colores como muy vibrantes era como un exceso de color o sea se veía decente pero no era la representación que necesitaba en ese entonces entonces me mudé yo recuerdo que les conté la vez pasada que me mudé y que me ayudaba muchísimo una compañera mía que iba a ser metas más arriba entonces le enseñé más o menos la idea que tenía para hacer una lámina y básicamente me dijo como de no qué estás haciendo y me enseñó varios ejemplos de lo que yo podía hacer esto los encontró en este en Pinterest las encuentran Pinterest y este y me acuerdo que era una lámina roja una lámina roja o sea no tengan miedo en experimentar yo era iba croque en segundo semestre o tercero no me acuerdo muy bien y me basé en por ejemplo venían unos cortes era una lámina muy sencilla venían unos cortes una planta y una como un croque entonces me basé con este y en representar un pabellón que estábamos haciendo y me fue muy bien la verdad es que me fue muy bien porque esto no te lo explican o sea los profesores quieren que lo hagas pero no te lo explican quieren que hagas unas láminas tipo arquitectónicas pero no te explican cómo entonces él es el secreto busquen ustedes referencias intenten adaptarlo a lo que ustedes tienen no lo van a hacer exactamente igual pero en dimensiones colores lo pueden hacer más o menos similar y a mí me funcionó bastante e incluso por esa buena lámina pues este me escogieron para otro proyecto entonces investiguen muchísimo no sé esto no se aprende de la noche o de la mañana pero aquí ya estamos adelantando un poquito entonces si estás en primer semestre segundo semestre ve referencias ve referencias si no quieres inventar el hilo negro y te va a ayudar muchísimo en cuanto a maquetas si les podemos dar un pip extra lo que pueden hacer es meterle luz a su maqueta nosotros por ejemplo estuvimos en un concurso no ganamos pero ah no ganamos una mención honorífica andale ganamos una mención si es cierto si es cierto pero pues si teníamos que presentar láminas maquetas entonces pues si literal a la maqueta le echamos pues todo me acuerdo mucho de que pues estábamos cuando estábamos viviendo juntas pues ya ahí estábamos las dos haciendo la maqueta y todo y lo que ahí Tatiana por ejemplo terminaba los planos yo estaba pegando como que unas partes de la maqueta y ya después el clima de que no ella llegaba y perfeccionaba como que algunos palitos trecos y todo porque yo ya 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 rápido es que esta mujer trabaja demasiado rápido no entiendo cómo nunca lo voy a lograr de entender pero ella se desespera muy rápido o sea es de que ya lo voy a acabar ya lo voy a acabar prefiere hacerlo rápido y como queda a tenerlo ahí como pendiente entonces lo que funcionaba era que hacía rápido la maqueta yo no entendía cómo pegaba tan rápido la maqueta pero la armaba rapidísimo o sea la armaba a cortar y pongan ustedes que no sé si una hora o una hora y media o menos yo creo que si la hora y ya estaba pegada la maqueta como no tengo idea pero bueno el caso es que ya cuando ya la iba a ver detenidamente le excederan y es que unas piecitas como de un centímetro y estaba en chuecas y entonces mi top no me dejaba y entonces Dani se ponía a perfeccionar los planos o sea como que rolábamos y ya yo me ponía a pegar un poquito mejor la maqueta y cosas así pero si yo lo hubiera hecho desde cero me hubiera tardado el triple o el cuátruple que si Dani hubiera avanzado más rápido y yo nada más me pongo a mover las cositas como que quedaron un poquito despastadas pero poquito me estoy refiriendo milímetros entonces era una buena es que yo soy muy muy ansiosa y ya quería terminar yo sentía el tiempo ahí encima pero bueno ahí viste pues acabamos todo terminamos las maquetas las láminas la presentación y todo y ya al final pues igual si ya se quieren ver a ti como muy muy inventados muy inventadas así como nosotras ese día ahorita estamos recordando que ese día fuimos combinadas por nuestro proyecto y creo que no creo pero creo que nuestra presentación final de nuestra tesis nuestro proyecto terminal también hagan de cuenta que o sea estamos inventados como nosotros eligen su outfit o sea ese outfit del concurso nosotros lo llevamos en tonos monocromáticos pero tonos como terrosos era una parte de Perú en Pisco, Perú y fuimos como de color paja y combinábamos con la maqueta y combinábamos con todo entonces también ese es otro tip si quieren ponerle ahí un poquito más de de sazón y que se vea uniforme pues también se pueden combinar con su presentación con su lámina maqueta lo que sea para que tengan como algo súper uniforme y se le va a sumar muchísimos puntos y por último con los renders si pueden siempre que hagan este pues ya o sea imagínense ya termina su móvil o todo y ahora que pasan a los renders que existen diferentes apps o programas que te ayudan ya que te vea un poco más real pero siempre chequen sus texturas que estén siempre a la escala correcta porque pues mi modo de poner por ejemplo un piso muy grande que se vea pues desproporcional a lo que a lo que es entonces siempre chequen eso porque eso lo es más puntos para que el proyecto o para que la imagen se vea aún más real entonces ya terminando de eso este ya los renderizan y todo y si todavía les quieren sojar este como más y que se vean mejor sus imágenes todavía hay otras aplicaciones ahí me enseñó una creo que se llama crea creo que se llama crea ahí algo así si nos estamos equivocando pero estás de cuenta que pones tu imagen la subes o sea ya una vez renderizado y todo el show y esta te la compone nada más hay que jugar un poquito con los parámetros no abusar y así todavía estás un poquito más piquito todavía vi otro hack que era descargar estas dos y solamente superponerlas o sea poner una encima de la otra y borrar en donde crees que es mucho y nada más dejar lo que crees que es poco esto lo haces con photoshop y le vas jugando con la opacidad pero eso ya si estás muy muy denso porque lo que sí he visto es que muchas personas lo están ocupando y sí se nota muchísimo cuando es una imagen alterada con inteligencia artificial entonces aguas nada más con eso si quieres intentar como que no se vea tan de inteligencia artificial puedes unir estos dos y bajar la opacidad y ya con eso y la otra regla es que los renders son como fotografías entonces de que nos ayudamos de la regla de tercios de fotografías si no te la sabes búscala pero es básicamente una cuadrícula y con esta vas poniendo más o menos centrando o enfocando lo que tú quieres hay una parte donde no necesariamente se tiene que ver mucho mucho cielo sí o no por ejemplo el piso yo creo que en el piso si puedes bajarle un pantón y no ocuparlo tanto o sea que no ocupe la mayoría por ejemplo un tercio de la imagen que tú estás haciendo entonces ojo con eso y de ahí pues le pueden ir jugando con la opacidad y con las con la definición de las cosas entonces chéquense y básense muchísimo con fotografías incluso pueden tomar inspiración de renders que ya están hechos y ver hacia dónde enfocan la cámara y también ocupar ese mismo enfoque para que sea más realista igual en cuanto a los renders creo que funciona bien que lo pongan como en 20 milímetros no me acuerdo si eran 20 o 40 milímetros no creo que eran 20 o 15 milímetros la verdad es que no se ha creado muy bien pero entre más cerca esté no lo hagan tan con una ¿cómo se llama esto? no lo hagan con una vista de fuga muy marcada porque eso no es real entonces aunque se vean muy cerca van a ver que van a mejorar muchísimo más sus renders intenten aunque no aparezca todo muchas veces van a ver renders que son literal como de una parte de una silla o de un encuadre muy cerca y esto va a ayudar a que sea más realista entonces fíjense sus encuadres no necesariamente tienen que estar tan este con punto de y bueno de ahí si les doy un consejo máximo es que si quieren un proyecto muy grande por ejemplo mi proyecto de tesis fue como de unas 4 o 5 hectáreas no me acuerdo tal vez serán más yo hice mi modelo 3D en un solo modelo error garrafal mi compo no aguantó tanto y entonces a la hora de exportarlo ya para meterlo en Lumion me tardé horas me tardé horas y de verdad yo sentía que no terminaba y que no acababa no sé cómo lo logré pero lo logré entonces en ese yo haría más bien una lista de las imágenes que necesito y hacer si tal vez el modelo detallado en conjunto pero no el modelo completo con todos los grosores de ventanas muros etc etc tal vez un modelo de conjunto que se vea para sacar el render del conjunto pero si yo quiero hacer un render interior que sea nada más modelar o agarrar la parte que se vaya a ver en ese render y hacerlo uno por uno porque eso va a ayudar a que una maneje muchísimo más rápido tu renderizador y pues que no se te crashe o algo y que pierdas todo porque yo de verdad era ya era casi nada para entregar el proyecto y la verdad es que tenía muchísima miedo porque no me cargaba y no me cargaba y ya no sabía qué hacer entonces un consejo si estás renderizando pues unas cosas muy grandes pues sí secciónalo para que tu compu no se crashe recuerda que estamos aquí para explicarte lo que nadie te dice estos son solo algunos consejos de todos los que veremos en el curso de cómo sobrevivir a la carrera de arquitectura recuerden que este sale en agosto así que estén pendientes nos vemos la siguiente semana donde hablaremos de cómo ganar un concurso y Gracias por ver el video.